¡Eso! 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 Y seguimos con el barrio de Maña Paca agradeciendo a nuestros auspiciadores préstamo de Gina Maita, Montalvo, Jauja y vamos con este hermoso tema ¡Emocionados! Emocionados cantemos todos Bailemos con alegría Los campeones Lima y Apacán En mi corazón ¡Ven amorcito mi vida! Quiero tenerte en mis brazos Bailando, gozando el carnaval ¡Ven amorcito mi vida! Quiero tenerte en mis brazos Bailando, gozando el carnaval ¡Emocionados! ¡Ven amorcito mi vida! ¡Ven amorcito mi vida! Quiero tenerte en mis brazos ¡Ven amorcito mi vida! Quiero tenerte en mis brazos ¡Ven amor! ¡Ven amorcito mi vida! 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 ¡Ven amorcito mi vida!